Buenas tardes, comenzamos la sesión, primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión celebrada el día 5 de septiembre del 2016. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Sí, 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 segundo punto del orden del día, dar cuenta de la renuncia del concejal don Alberto Martínez Álvarez. En pleno acuerdo, tomar conocimiento de la renuncia del concejal don Alberto Martínez Álvarez, asimismo tomar conocimiento de la renuncia al nombramiento del cargo de concejal que realiza don Beatriz Moreno Mañez, que es la persona que va a siguiente en la lista, y comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las evidencias de esa doña Aranzazu Lianes Ramón, siguiente en la lista electoral del Partido Aragonés, que concurrió a las elecciones municipales que se celebraron con fecha 24 de mayo del 2015, para que pueda tomar posesión de su acuerdo. ¿Alguna intervención? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Hace casi tres años decidí colaborar con el Grupo Padre del Ayuntamiento para poder aportar mis conocimientos y mi experiencia debido a la deriva que en muchos aspectos llevaba este ayuntamiento. Lo tomé con mucha ilusión y llegaba el momento de las elecciones en la que sacamos tres concejales, y yo estaba fuera y aquí iba el número cuatro de las listas. Así pues, se negoció con las demás fuerzas políticas del Ayuntamiento y se llegó a un acuerdo de poder formar parte de un cambio político en el municipio. Como todos sabéis, la persona que va a llevar el número de la lista del grupo, por decisión personal, renunció a su puesto en la concejalidad y, esperando, tuve el gran honor de poder formar parte del equipo de gobierno. Desde el primer momento me involucré a esos asuntos municipales, como el que más, y ayudé a mis compañeros en cualquier cosa que pudiese aportar, donde pudiese aportar algo, siempre aplicando el sentido común y haciendo un trabajo en equipo, cosa para mí indispensable. Después de formar, después de varios meses de formar parte del equipo de gobierno, llevaba unas diferencias con mi portavoz, porque para muchas cosas pensábamos diferente y no llegábamos a acuerdos en la forma de realizar las cosas. Trabajo de mi equipo, dejar atrás un poco la campaña electoral, etc. Discutíamos mucho la forma de hacer las cosas y que eran retorces. Ante todo, quiero decir que soy su amigo. Lo seguiré siendo y no me perdonaría perder un amigo por discusiones en temas que no son relativos a la amistad. De ahí gran parte de la culpa de mi conocido. También mi renuncia me ha dado por motivos personales que tú sabes. Para mi mujer y mi familia ha sido un año futuro y a día de hoy lo sigue viendo. Mi familia ha sido la que me ha apoyado en todo momento en lo bueno y en lo malo. Ellos también me pidieron que había considerado que debido a las circunstancias no estaban en mejores condiciones de moral para poder ejercer la voz aconsejable. Quiero dar las gracias y pedirles perdón mil veces por momentos difíciles que han tenido que pasar. También quiero pedirles perdón a los trabajadores que son vecinos de Calvete por las ausencias, por los días de mal carácter. Y darles las gracias por su esfuerzo y decir que en este pleno le tengo un equipazo de mis empresas. Que estamos jugando en cambio el libre y que a partir de ahora iremos a por el mundial. He aguantado mucho como pasar por la calle y la sinvergüenza a personas que eran mis amigos antes de aconsejar. Insultos a la salida o en pleno. Ver cómo os puede fallecer mi hijo a los pobres días en las redes sociales se volaron de mi mujer y mi hijo en repetidas ocasiones. Ataques a mis negocios en esta sala y en redes sociales. Y que da de comer a no hay personas del municipio. O ver a la portavoz del PP y a la concejabilidad de los sanciones en fotos psicológicas en el Facebook. O la persona que evitó todo tipo de burlas por el fallecimiento de mi hijo. Y eso que son las abombradas o eso es lo que da el entender de las mujeres y las madres. Una fachada interesada, electoralista y falsa. Pero me quedo con los buenos momentos que he vivido, que son muchos. He podido colaborar en las decisiones importantes que se han tomado para la presencia del municipio. Como la construcción del centro médico, que cada vez se me dice. La instalación de los distribuidores de emergencia, a los que todos los vecinos pueden entrenarse si nadie me diga usar nunca. A la creación de una escuela de música, a la formación de infraestructuras, como la vida Juan Carlos I. Y la actualización del casco histórico. La bajada del 20% de víctima se ha dado por los vecinos. La bajada de la tasa de agua, la carta de aire y muchas cosas más. He conocido a grandes personas del Ayuntamiento. Miguel, Paco, María Antonia, Carolina, Silvia, Viviana, etc. Me quedo con las palabras que dijo Miguel y Viviana, que le sometí a la elección. Que les daba mucha pena que me fuera y que era un buen tío. Solo por eso me ha merecido la pena. Me han quedado muchas cosas por hacer, como negociar con la mala comunidad el injusto convenio del agua que firmó el anterior equipo de gobierno de las partes de Costes. 60% cuarte con 12.000 habitantes y 5 veces más industrial que Calvete. 20% María de Bolva con 6.000 habitantes y Calvete con 3.500 habitantes y el otro 20%. Que tanto dinero le cuesta más venta al municipio. La legalización de las industrias ilegales de Calvete, que son el 90%. Poder crear más empleo o el centro de negocios que estuvo a punto de realizarse, pero la asociación llegó tarde y mal. Espero que no me desacorducto y se realice. Sigo apoyando este proyecto, me he dicho que no tienen cabida. Me he dicho que los grupos políticos ponen ideas. Donde poder hablar con el secretario o con el alcalde y lanzar taxa en una estancia. No había un montón de subvenciones y donde los trabajadores municipales disponen de las herramientas necesarias para poder ejercer su trabajo. De hecho, pido a los vecinos apoyo para este equipo de gobiernos sin distinciones. A todos. Empezando por la TARIA, PSOE, pasando por la industria, educación y urbanismo, PARC, servicios sociales y participación ciudadana, ESP y terminando por cultura, festejos, subterránsistas. Quiero desearles muchas cosas a mis compañeros de ayuntamiento. Ya saben que las he ido colaborando con ellos desde fuera en todo lo que se me pueda necesitar. Así que tampoco es un ayuntamiento definitivo. Solo que dar las gracias a los trabajadores municipales. Y decirles algo. Yo, Juan, Fabio, Lucía, Juan, J. Quiqueo, José y S. Braga, que por mi parte tiene un amigo para toda la vida. Hasta siempre. Sí, sí, ¿alguien quiere intervenir? Yo quisiera dar las gracias a Alberto. No sabía que iba a echar este insulto. Una de las cosas que ha sido, por no entender más o menos, la idea política del municipio. Pero, ante todo, yo lo que he hecho. Yo te pongo la amistad. Lo considero una persona muy lista, muy, muy lista. Lo que pasa es que la vida municipal es un poco distinta a vosotros. Ni hemos venido, ni vamos a venir. Y yo le tomo mucho, mucho peñón. Yo siento muchas cosas a la que han pasado. Y ya sé, no puede ser. Bueno, yo simplemente quería decirte, Alberto, que, no sé, yo no sé cuál me has tenido con alguna persona. Y no es que yo, desde luego, no tengo nada que ver. Yo lamento muchísimo la situación personal que has vivido tú y tu familia este año. La verdad que lo siento de corazón lo que te ha pasado. Ha sido tremendo. Y no me extraña que estés con la moral muy baja en estos momentos, porque es un trago de dolor que os ha pasado. Lamento no haber podido colaborar contigo. Me gustaría que colaborara contigo. Creo que eres un tío legal, un tío trabajado. Y te preocupas con los vecinos, lo has demostrado en ese tiempo que has estado. No hemos tenido la oportunidad de poder trabajar juntos, pues, porque habéis tomado otras opciones. Pero, desde luego, yo nunca he buscado el perjudicarte o, no sé, que me has dicho que eso, una foto con alguien, que no sé ni a qué te refieres. Porque es que yo desconozco otros problemas que puedas tener con otras personas. O sea, si eso te ha ofendido, pues, lo siento mucho. Yo no sabía de lo que te pasa en otros aspectos distinto a lo que te ha pasado con tu hijo. Y lamento mucho que tengas esa mala impresión en mí, como si te quisiera hacer daño. Yo creo que en absoluto ha sido así, que te aprecie a ti, que te aprecie a tu familia. Yo no sé que lo que debes hacer simplemente, pero sin ningún tipo de malas. No, yo siento lo que te ha pasado, te repito, y te deseo muchísima suerte en el futuro, que todo te vaya muy bien. Y que, bueno, que cambies, a lo mejor tus ánimos cambian en el futuro y vuelves a poder aportar a este municipio, pues, todo tu trabajo y toda tu energía y toda tu bonacidad. Entonces, muchísima suerte y lamento mucho, pues, en tu dimisión. Gracias. Yo simplemente te quería agradecer por todo lo que me has ayudado y me has colaborado en lo que hemos podido, hemos podido trabajar en equipo durante todo este tiempo. Te agradezco tus ideas, tu apoyo y, nada, ya te lo he dicho en ese momento, te lo he sentido mucho y que, lo mismo, tienes un amigo aquí para lo que sea, de aquí dentro y, bueno, y vamos para adelante, que la vida ha sido, ¿verdad? Yo no te conocía antes de empezar aquí, solo lo que me habían dicho por la calle y cuando te conocía completamente de través a lo que me habían dicho. Por eso, me has ayudado del todo, sabiendo que no necesitaba y, psss, temas, lo que digan en la calle, sé que duele, pero, a palabra de mercías, ya lo sabes, ya sabes que aquí ya tienes un amigo y sé que vas a seguir ayudándome. Así que, adelante. Bueno, pues yo, Alberto, como a todos los compañeros de todos los grupos, agradecerte lo que has estado trabajando para el ayuntamiento, lo que has estado trabajando por los vecinos, agradecerte que fuera la primera persona a la que le comunicaste tu intención de dimitir. Y, como a todos los demás, si algún día necesito consultarte algo, no tengo ninguna duda que voy a hacer y, si tú necesitas algo, como a todos los demás vecinos, pues ya sabes que aquí tienes tu cosa. Y aquí tienes un amigo. No tienes a la calle, tienes un amigo, Alberto. Siguiente punto del orden del día, adhesión al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón para la prestación mutua de soluciones básicas en la Administración Electrónica. ¿Alguna intervención? Siguiente punto del orden del día, aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la escuela. Municipal de música. Es una ordenanza muy simple, muy básica, destacar que aquellas personas que estén interesadas en aprender a tocar un instrumento tendrán que pagar una cota de 25 euros mes y aquellas personas que se decidan por aprender en dos instrumentos sería de 50. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Sí. 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 Siguiente punto del orden del día, aprobación provisional de presupuestos generales para el ejercicio de 2017. Quizás este sea el capítulo más importante que se puede tomar en un ayuntamiento o en cualquier órgano, en cualquier institución, en cualquier asociación, la preparación de los presupuestos para el siguiente ejercicio. En los ejercicios, en los presupuestos para el año 2017, en el capítulo de gastos, a destacar gastos de personal 1.433.000 euros, gastos en bienes corrientes y de servicios 1.761.000, gastos financieros 500, transferencias corrientes 89.276, inversiones reales 813.873 y transferencias de capital 9.000. En el capítulo de ingresos, impuestos directos 2.900.000, impuestos indirectos 50.000, tasas de precios públicos y otros ingresos 700.000, transferencias corrientes 1.093.000, ingresos patrimoniales 54.000, pasivos financieros 365.769. En el capítulo que nos interesará, imagino que será el de inversiones reales, os voy a leer un detalle de lo que en un principio está previsto y pendiente de aprobación, por supuesto. En las partidas de inversiones reales tenemos adquisición de terrenos para la conexión del camino de la corona con la calle Madrid, 14.500 euros. Inversiones en ordenación del tráfico y estacionamiento 20.000, mejora y ampliación de parques y jardines 10.000, reforestación 10.000, mejora de vías públicas 20.000, mejora de la avenida Juan Carlos I, primera fase 28.450, conexión del camino de la corona con la calle Madrid, 140.000, reparación en el castillo 10.000, cultura y mejora de edificios 1.000, consultorio médico, construcción del consultorio médico 500.000, maquinaria, instalaciones y utilidades 3.000, instalaciones deportivas 3.000, maquinaria, instalaciones y otros utilidades 3.000, parques y jardines 3.000, consultorio mobiliario 3.000, coste de cultura mobiliario 5.000, guardería mobiliario 1.000, centro de interpretación 20.000, mejora de edificios 2.000 y piscinas impermeabilización 15.000. equipos para los procesos de información, en total, hace una partida de 813.874,66. ¿Alguna intervención? Sí, me gustaría intervenir. Sí, sí, algo que digas. Bueno, pues, en este año el presupuesto que preparamos para el 2017, lo que han preparado ustedes ha vuelto a bajar, por segundo año consecutivo, bajó en el año 2016, 600.000 euros, respecto a 2015, ha vuelto a bajar ahora otra vez 235.000 euros, casi un 7% respecto a este año. Aunque en el capítulo de ingresos sube la recaudación por impuestos y efectos en 240.000 euros, y también sube la partida del préstamo que nos tiene que dar el Instituto de Desificación Energética para cambiar las subminarias del Gobierno Central. Por tercer año consecutivo, pues, tengo que decir que no se cuenta de nuevo con nosotros, para su preparación, cosa que no nos sorprende para nada, ya sabíamos que no se iba a contar con nosotros, porque no hay ningún talento en el grupo de gobierno, le damos participación, pues, siguiendo la misma línea, yo diría que así, pues, 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 es casi aquí, ¿no?, o dictatorial, o dejarnos al margen de todo, pese a ser el grupo más vulneroso en el ayuntamiento. Por lo tanto, como somos unos compilados de piedra, no podemos refrendar algo en lo que intencionadamente se evita nuestra implicación, nuestra opinión, y no pasa nada. Ustedes se lo guisan, pues, ustedes se lo van a comer. Pero sí que nos hacen algunas reflexiones. O sea, vamos, por ejemplo, que se incrementa la gastión personal en unos 90.000 euros, porque se va a contratar más personal, la plantilla ha subido considerablemente, va a subir todavía más, está previsto un guía turístico, que nos va a costar con unos 14.000 euros, en el Sosso de Seguridad Social. En fin, suponemos que todos estos puestos que se prevén, además, también está la plaza del arquitecto, que aunque no se vea económicamente, sigue estando ahí, con lo cual podrían ustedes, se podrían modificar posteriormente, y volver a sacar, cosa que dijimos año pasado, no nos parecía necesario. Bueno, ustedes son los que dirigen la organización del trabajo, y sabrán, esperamos, que estén los trabajadores, sean dirigidos y organizados de la mejor forma posible, para sacar el mayor rendimiento de sus jornadas de trabajo. Ustedes lo saben, como digo, porque están en el día a día. Pero lo que sí le digo es que tengan en cuenta que son gastos fijos, o si se han fijado en los porcentajes de los capítulos de gasto fijo, estamos alcanzando el 80% de los ingresos del ayuntamiento, y todos los incrementos en gastos fijos, pues a ver si al final va a resultar que con tanto gasto fijo, al final vamos a tener problemas para poder pagar, los gastos fijos, es decir, las nóminas y otras cuestiones, a lo largo del tiempo, hay que tener un poquito de cuidado. Hablamos de muchísimas personas, más de 65 personas que están en la operación de puestos de trabajo, y no estoy contando ni a las personas estacionales de verano, de las que hablamos, o corristas, tapilleros, otros operarios, e incluso monitores de tiempo libre, directores de los campos, etc. Y tampoco con todas las soluciones en su parte de la Diputación. Hay mucha gente, alguna plaza no está cubierta, pero son muy pocas las que no están cubiertas. Ya les dijimos año pasado que echamos en falta también alguna plaza que nos parece importante, y algunos vecinos lo han pedido servicio de policía local, aunque no fuese a gran escala, y sin embargo, un servicio turístico, no nos parece que sea una cosa tan prioritaria para dar servicio a los vecinos de Cali, así que es para lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Ya le dijimos año pasado, que a pesar de que el presupuesto va a la baja por un año consecutivo, ya acumulamos casi 850.000 euros de bajada respecto a 2015, la partida de fiestas se mantiene igual que el año pasado, la dotaron de una forma astronómica, subiendo la en 33.000 euros, la dejaron 138.000 euros, y vemos que este año se mantiene el mismo superincremento que le dieron el año pasado, y eso que las inversiones bajan, de 1.158.000, ahora bajamos a 813.000, o sea, que vamos a gastar en infraestructuras y equipamientos necesarios para los vecinos, 345.000 euros menos, pero en fiestas vamos a seguir gastando 138.000 euros, que vamos a gastar más, porque con la partida de 2016, en el punto siguiente veremos como ustedes van a cobrar un suplemento de crédito para gastarlo, para pagar los gastos de las fiestas que se han celebrado hace dos meses, de un año más que 28.000 euros, es decir, este año, 2016, la partida en fiestas ha subido en 60.000 euros, lo cual es un absoluto disparate económico, pero ustedes ni se sonrojan tan tranquilos. Otra cosa no harán, pero fiestas y fiestitas a todas horas, nos parece que el dinero que pagan los vecinos, porque las fiestas las pagan los vecinos, es que no las pagan ustedes, las pagan los vecinos, con sus impuestos, él cuesta mucho pagarlo, pues podían gastar un poquito mejor. Es importante la gente se lo pase bien, pero hay cosas más importantes que pasárselo bien, porque podían dedicarlo a invertir más en transporte, se piden muchas líneas de transporte, se puede dedicar a bonificar el agua a los mayores de 65 años, en vez de quitar la bonificación, como se ha hecho para los que cobran algo más de 800 euros, o para los niños, para hacer las actividades deportivas gratuitas, una actividad también para los chicos de 14, 15, 16, 17, que se les ha quitado también, que no son los 60.000 euros lo que cuesta eso, que las actividades de los chavales costarán ser los 7.000, la décima parte del exceso que ha habido en fiestas en este año, los 61.000 euros más que hay respecto a 2015, que es una burrada, pero vamos, ya les digo, y es que encima el presupuesto es que no se lo cree nadie, ¿no? ¿Quién es concejal de fiestas? Porque es que nos pone fiestas de mayo 30.000, pero si me dijo en el pleno pasado que la fiesta de mayo costaron 49.000, ¿por qué la infradota a la partida? Si sabe que se va a pasar tres pueblos cuando llegue dentro de seis meses a la fiesta de mayo, si ahora están infradotando, si se gastaron yo 49.000 este año en mayo, no ponga 30.000, y no ponga 94.000 en septiembre, porque se va a gastar muchísimo más, en fin, nos parece un despilfarro gastronómico, nos parece bien que se haga el consultorio médico, nos parece que el coste es muy elevado, acaban de aprobar el proyecto, pues ahora tenemos ocasión de verlo, y lo hospedaremos con mucho cariño para poder entender ese coste tan elevado en qué radica, estamos seguros de que tendrá su justificación, pero nos parece el coste elevado para las necesidades y para el personal sanitario que va a haber en los próximos años, pero vamos, puede estar completamente justificado, repito, con la prueba, no creo, la semana pasada, pues ahora lo vamos a ver. Ya les dijimos que a lo mejor la ubicación para nosotros no era la más adecuada la parcela que habían elegido, pero bueno, nos parece bien que se haga un consultorio médico y que tengamos un edificio moderno para la atención sanitaria de los vecinos de Caldejo. También nos parece bien, por supuesto, la conexión de la calle Borona con la calle Madrid, faltaría más, es un proyecto que hicimos nosotros en el año 2014, del que dejamos resuelto, apalabrado, las cuestiones económicas con los principales propietarios, y solo faltaba arreglar una de las propiedades que no alcanzaba ni los 400 metros y firmarlo todo y llevarlo a notario una vez que se resolvieran problemas de ventas que había. Este proyecto ya podía estar ejecutado, pero no se ha ejecutado y por lo que vemos ni se han pagado los terrenos. Presentamos una moción en el mes de junio para que esto se acelerase porque consideramos que después de un año ya era hora de que al menos hubiesen aquí los terrenos y vemos que a fecha de noviembre seguimos igual, torenos aquí los terrenos y esta infraestructura es muy necesaria para toda la conexión de la zona de Santa Fe con el TAS Contigo. Entonces, yo les pedía que por favor aceleren lo antes posible este proyecto que les dejamos ahí y que lo ejecuten lo antes posible y nos parece bien que se haga. El resto de partidas vemos que hay mucho mobiliario, que mobiliario para un sitio, para otro, para otro, para otro, todo es mobiliario. 3.000 euros en un sitio, 1.000 en otro, 5.000 en otro, no sé si saben lo que van a hacer, no lo saben, hoy tienen una partida abierta simplemente para gastarla cuando se pagan en qué. Nos parece que la partida de partes y jardines de mejora y ampliación es corta, 10.000 euros para todo el año nos parece una partida que salga que no importa y no se ha pensado mucho este presupuesto y, bueno, inversión en ordenamiento y estacionamiento, pues si se ordena, pues nos parecerá bien porque así, pues como a veces en algunos puntos hay problemas, nos parece bien, pero ya digo, hay partidas con las que no estamos de acuerdo. A los temas de gasto social, pues vemos que el tema es muy parecido a lo que había dos años, a lo que venía existiendo anteriormente, no se hace nada especial. Vemos que se maquilla a través de una escuela ciudadana, se dota con 5.000 euros, una escuela ciudadana y no sabemos para qué es, parece ser que es algo que se está poniendo en marcha desde parte de la número 2 del grupo de Podemos a la que se le ha encargado poner en marcha esta escuela ciudadana y por ello va a cobrar unos emolumentos, pues no sé si de milímetros al mes o no sé cuánto durante un tiempo, no sé si hay una forma de trabajo a ella o de qué, no sé por qué de esto no se pueden encargar los concejales que lleva el tema, no sé, y si es un contrato ya directamente para que lo preste, pues ola, no es muy ético ni muy ético, no queda muy estético que la número 2 de la lista de la candidatura de algo si puede sea la que cobre lo que estoy diciendo por poner en marcha este proyecto, no queda bien, puede ser todo muy legal, lo han investido usted muy bien, pero no queda nada estético, nada de nada. Busca una partida de subvenciones para la EMD que no sabemos muy bien qué es lo que es, 6.400 euros, en gaño gastos para dispensarios no sabemos en qué son los gastos, ni el dispensario dónde está, quién reparte las comidas o lo que se reparta, en fin, bueno, suponemos que serán las cosas bien y serán todo para gente necesitada y se estarán aplicando criterios rigurosos de las trabajadoras sociales, no si son las trabajadoras sociales que nos reparten las cosas o lo hacen otras personas y que no atienden esto, pero bueno, lo que se haga puede ayudar socialmente a las personas que lo pasan mal y nos parece bien. Ya les dijimos, nos hemos hecho en varias ocasiones que nos parece mal el dinero que se le da a la AMPA, la partida de subvenciones, consideramos que al colegio se le debería dar más dinero de lo que se le está dando porque son un conjunto de alumnos que ahora nos gustan en los 300 alumnos, son los niños y consideramos que desde el colectivo mejor tratado y, sin embargo, en los dos últimos repartos que han hecho subvenciones no han sido los mejor tratados, hay grupos mucho menos numerosos y desde nuestro punto de vista no tan relevantes ni a los que hay que dar tanta importancia que han recibido y para actividades muy puntuales y muy concretas de pocos meses o pocos días se les ha dado mucho más dinero que a lo que es el AMPA que realizan actividades para los niños a lo largo de todo el curso. Entonces, les rogaríamos que por favor corrijan esta situación en beneficio del AMPA porque será en beneficio de los niños. Y bueno, pues si quieren las inversiones en las mejoras de calles nos parecen bien. Vemos que se está ejecutando ahora, se va continuando el plan que nosotros iniciamos de mejora de calles del Casco Antiguo se está siguiendo nos parece bien y nos ha llegado a ver que aunque no cuentan con nosotros para nada pues bueno, ejecutan los proyectos que les dejamos hechos o continúan con nuestros proyectos o han ejecutado las obras que estaban con las soluciones que habíamos conseguido y nos parece bien porque es en beneficio de los vecinos. La conexión, repito, de la calle La Corona con la calle Madrid queremos que se haga lo antes posible para resolver los problemas de seguridad vial de esa zona en el punto del camino Olivares que es bastante concurrido de tráfico y bastante estrecho y peligroso. Vemos que se ha denunciado a comprar terrenos, no hay partidas de compra de terrenos, tampoco tenemos conocimiento, no sabemos si se han comprado terrenos para si va a comprar transparas del instituto, vemos que no se ha comprado los terrenos o no lo conocemos, el instituto no llega al pared y vemos que el instituto se ha ido a parte para la desgracia nuestra y pensamos que igual se tendrá a comprar los terrenos que aunque no sea ahora con un futuro sí que se puede hacer y este es un momento bueno, entiendo, para desorbitados como a lo mejor podría serlo o pueden volver a serlo aunque sea más despacio. entonces como son equipamientos que requieren gran cantidad de metros pues tampoco era mala idea comprar esos metros que anunciaron algo muy cativo y al final han renunciado a sus propias ideas y a sus propios proyectos y sin embargo nos parece muy importante que se debute el instituto y vemos que lo único que tenemos que lamentar es que el alcalde tiene muy poco peso político en su partido cuando no ha conseguido el instituto se haga en cadete y se haya ido a otro municipio bueno, pues vemos que estas adultadas partidas del año 2015 se han esfumado como el humo y el instituto se haga en cuarte mientras porque lo mismo no hay mejoras de las líneas que piden los vecinos que también nosotros hemos pedido y en fin pues si hay que impermeabilizar las vecinas porque pierde agua pues también nos parece bien que se haga a nosotros nos gustaría que este presupuesto se votase de una forma separada partida por partida porque como digo hay partidas todas estas partidas que de hecho nos parece bien y que no se conste en acta y nos parece que no se haga el consultorio médico la conexión de la calle y la corona que no se haga dentro de la intervención de la piscina si está perdiendo agua pero lo que no queremos y no vamos a probar es los adultados gastos y despiljaros y derroches de fiestas y más fiestas y más fiestas que parece ser lo único importante la única partida que sube en este presupuesto son los de gastos de personal y la partida de fiestas no sube pero ya subió el año pasado que subió 33.000 euros subió aún más del 30% con lo cual solo faltaba que encima devolver la parte por supuesto la aumentara pero bueno la aumentara en el fin de año porque hará corto como ya le dije en el 1 de septiembre hará corto usted para acabar las fiestas y en el punto siguiente lo vamos a ver cómo va a hacer corto entonces no vamos a probar más despilfarros de ustedes ya les dijimos que una vez bien pero que más y por lo tanto como convidados de piedra como personas que tenemos que como oposición controlar el gasto abusivo que realizan en algunos conceptos pues no vamos a no vamos a aprobar este presupuesto en el que echamos en falta cosas como digo con la policía local y nos parece bien que lo conste la comisión de la calle la corona queremos que se haga que no se haga consultorio médico y queremos que se hagan otras cosas pero no vamos a aprobar ya más despilfarros ni vamos a consentir que se autoricen partidas para que pues las personas que van en listas políticas con pretensiones de alcanzar una concejalía se les pague unos volumitos por poner en marcha el proyecto si quieren si quieren participar y colaborar con el municipio y tanto interés tienen pues se va que lo van de una forma de una turista y si no pues que lo van los concejales que para eso cobran también y si hay que contratar una persona para que realice ese trabajo pues que lo realice una persona pero que sea ajena ajena a las personas que están en las cabezas de listas de los partidos políticos nos parece un poco nos parece bastante descarado y bastante bastante fuerte entonces no podemos aprobar ni consentir esto de estos propósitos bueno eh tú replicas a presupuestos sobre las normales voy a empezar con una partida con una intervención tuya que el AMPA necesita más dinero que deberíamos y así te voy a leer el último punto del AMPA que acabamos de aprobar hace un momento y digo textualmente y voy a repetirte el AMPA ha recibido mil euros pero el AMPA tiene todo lo que pide en otras cosas porque los chiquillos de los que estamos aquí van al colegio público de cadete y se merecen todo y no van a tener ninguna privación esa fue mi respuesta el anterior pleno vamos a ver nos habla de una bajada en las inversiones efectivamente hay una bajada en las inversiones los vecinos también han notado una bajada en los impuestos nos dices que no se cuenta con vosotros no es que no se cuente es que no acudís a ninguna reunión a vosotros se convocó igual que al resto de partidos políticos y al resto de asociaciones para que acudieseis a una reunión informativa y a una reunión para que aportaseis las sugerencias al presupuesto de cacipil nada ese no es ni el estilo del equipo de gobierno ni el mío tampoco los gastos de personal son los que son ahí están nos hablará de adeleccionarlos cuando nos dicen de adeleccionarlos quizás es que pienses que hay algún trabajador que no cumple con su trabajo si es así tu misión como concejal es decirnoslo si es así la plantilla 65 personas 65 personas si pero tenemos monitores deportivos porque todo el mundo tiene su nombre un sabrillo que baja a hacer dos horas al pabellón a enseñar a otros a pasar un rato con ellos hay algunos que lo harían totalmente lo harían gratuitamente simular esas personas están en plantilla para recibir algunos de ellos cobran 150 euros a mes y el compromiso de bajar dos tardes al pabellón los cuatro días de la semana pues eso no se hace por 150 euros o se hace por la moral si no no lo harían la policía local te lo comenté también según informaciones que yo tengo que me ha llegado un concejal del ayuntamiento de Raya de Huelva la policía local al ayuntamiento de Valle de Cuesta este año 250.000 euros mil veces que lo pienso que lo necesitaría esta mañana es decir necesitamos policía local el tráfico el tráfico lo conseguiremos ordenar pero hay una cosa que me preocupa a mí a todo el equipo de gobierno a vosotros también a todos los que estéis aquí a muchos que están por ahí los perros no sé cómo meterles mano porque tenemos los parques llenos de porquería ahora también si para subsanar esas esa falta de convivencia ciudadana de esas personas tenemos que gastar 250.000 euros en policía local no sé tendremos que usar tendremos que usar otras fórmulas que las municipales sean muy más asequibles fiestas y fiestitas que nos comentaba que si se hacen fiestas la gente se divierte lo pasan bien y en las fiestas quizás los ciudadanos se habrán dado cuenta de una cosa que sobre todo cuando se reparte la comida no está ahí el equipo de gobierno lo reparten voluntarios antes todos sabíamos quien estaba dando el bocadillo o dando el plato de unas cosas u otras que a los vecinos les cuesta mucho pagar pues sí indudablemente y más cuando son unos tiempos bastante difíciles pues muchísimo por supuesto las mejoras en el transporte el transporte en Jaínez es un caballo de batalla que me imagino que tú tendrías y no lo gestionaste muy bien porque Cadrete paga muchísimo más que otros municipios del área metropolitana de Zaragoza una vez lo he comentado aquí ya no tengo los datos pero muchísimo más y luego quiere decirse que la negociación que hiciste en su día fue muy negativa para nuestros vecinos el agua bonificada esto me parece que te he contestado en tres plenos otra actividad para los chiquillos de 14 o 20 años lo mismo en los dos últimos plenos te he contestado el consultorio médico pues el consultorio médico te parece mucho una inversión prevista de 750 mil euros para un servicio tan básico como es la sanidad y no te pareció mucho gastarte 100 millones en hacer este edificio o gastar un millón 200 mil euros en restaurar el castillo no sea así incongruente respecto a la colisión del camino a la corona te invito te invito a que revisen las actas de este ayuntamiento y mires quién fueron los primeros en demandar esta colisión previsión de gastos pues tú Angelines has estado aquí 16 años y sabes que una cosa es lo que se prevé y otra cosa es lo que ocurre en el ayuntamiento pasa más o menos como en una casa que a lo mejor tiene previsto no gastar en electrodomésticos y entre fases de terror que la lavadora y el frigorífico y no nos quedamos sin lavadora y frigorífico que hay que comerlo pues aquí hacemos lo mismo la escuela ciudadana que dices que seremos asignado a a Gabriel a la número 2 en las últimas elecciones municipales pues sepas que se sacó la plaza se invitó a todo el que quisiera a presentarse y se presentó solo ella es que como yo no lo sé a veces decimos si porque sea uno familiar o amigo de un concejal no puede entrar a trabajar en el ayuntamiento pues la gente a lo mejor no estaría interesada y no se asignó a dedo es que fue la única persona que se presentó y la única persona que yo creo que está preparada te invito a que revises su burrículo Angelines te invito a que lo revises el dispensario de alimentos el dispensario de alimentos se ha hecho en la herrería porque no creíamos conveniente que viniesen a recoger aquí que todo el mundo a lo mejor estamos pendientes de quien entra quien sale fíjate si se lleva que no se lleva entonces pensamos a lo mejor equivocadamente en llevarlo a un sitio más discreto y en la herrería y allí hay dos voluntarios que no cobran nada repartiendo los alimentos el plan que inicia este de peatonalización que lo estamos continuando por supuesto pero te digo lo mismo que la conexión al camino de la corona echar un vistazo a ver a ver quien fue el primer partido político que empezó a hablar de eso y luego el instituto pues el instituto lamentablemente lamentablemente se ha quedado en cuarte es así perdiste el tren Angelines con el mundo urbanístico perdiste el tren cuarte creció ha crecido a los 14.000 habitantes a del que nos hemos quedado en 3.600 incluso María que está más alejado creció no sé por qué ahí tenemos un montón de solares que por las razones que sean parece ser que se ponían muchas piegas quizá había alguien esperando que los terrenos iban a ir al 50 pasase a no valer 100 y resulta que ahora no valen ni 50 ni 100 que ahora los tenemos ahí muertos de risa nos dices que podíamos haber comprado los terrenos porque no tuviste tú la previsión cuando se hizo tan general de ordenación urbana que había dicho una partida para ello que has estado hasta el otro día aquí sentada ¿por qué no lo hiciste? y yo creo que con esto te he contestado a casi todas las interrogantes que tenías he sido creo que breve creo que nos he cansado y ahora ya pues vamos a avanzar ¿puedes contestar? sí, sí, puedes contestar bueno pues empezando por lo último porque no hice yo no completar el nuestro instituto pues oiga no lo hice pues porque este pueblo no tenía de nadie y tuve que hacer de todo tuve que hacer un pabellón tuve que hacer una guardería tuve que hacer un colegio tuve que hacer una plaza tuve que hacer un ayuntamiento tuve que hacer una casa de cultura tuve que hacer unos restaurantes para las piscinas tuvimos que hacer tantas y tantas cosas tuvimos que hacer todos los parques el parque lineal tuvimos que hacer la calle Cortes y Aragón en fin yo le podría estar contando todo lo que hice que nos parecía mucho más prioritario en ese momento con la población que teníamos se nos creía imposible que eso más importante era el colegio y la guardería en todas las cosas que he estado diciendo que el consultorio médico es que hemos hecho muchas no muchísimas cosas la avenida María los canales especiales los depósitos de agua que se nos caía en fin hemos hecho el polígono milenium para que tuviese trabajo si es propio hubo que pagar la expropiación de la calle de la minasa en fin hemos hecho tantas y tantas cosas que no nos ha llegado el dinero para más por eso no hemos podido hacer lo que usted lo que usted dice no los gastos que usted ha dado los datos que ha dado de gastos de este y también no los que usted dice si usted quiere citar esto ha costado 6 millones como si quiere decir oiga 27 mil millones es que ya por decir dice lo que le darán eso no es cierto y lo que le digo es que como nuestro cauce de participación en el ayuntamiento para aprobar los presupuestos no es ir a un consejo ciudadano a presentar allí nuestras propuestas el consejo ciudadano es entendemos nosotros que está pensado para que las asociaciones y los vecinos hagan sus aportaciones los concejales donde tenemos que presentar nuestras propuestas es en el ayuntamiento pero con nosotros nuestras propuestas no se aceptan nunca para nada ni se cuenta con nosotros para nada y es en el ayuntamiento donde nosotros tenemos que ir con el pie en las comisiones informativas y en las reuniones con los concejales con el alcalde con quien sea no tenemos por qué optar a los vecinos sus posibilidades de ese consejo que es el único que tienen para presentar sus propuestas estamos ahí pero no es el lugar en el que los concejales debemos aportar las ideas de presupuesto las tenemos que aportar en el ámbito del intermito que es en las reuniones de comisiones que es lo que entendemos entonces no nos llega y todas formas presentar propuestas no sé pero creo que al final el presupuesto está aprobando sin nada más no lo sé no sé que los proyectos se han sacado adelante y ahí hemos estado para hacer los proyectos y usted diga mira que la salta la salta se puede entender perfectamente y yo ya sé que tengo la culpa de todo lo que pasa en el mundo mundial y bueno y lo del trabajo general pues también es culpa bien vamos a ver yo he de una situación de retraso de retraso porque hubo unos pactos políticos que supusieron la paralización total del ayuntamiento por imposición de un grupo político y de algún exalcalde que ahora ya ya no lo es y paralizó el municipio y en esos años se perdió la oportunidad de sacar adelante el plan general a que no había terrenos y los terrenos al no existir pues pasaron las construcciones y fue en amarilla y entonces se desaprovechó todos esos años muchos años de hacer un plan general y sacar adelante un plan general que por fin salió en 2003 bueno tuvimos una mala suerte en 2008 vino la crisis y hemos crecido de una forma más despacio yo no estoy descontenta de que sea de una forma más tranquila pero hemos crecido mejor que hemos tenido unas infraestructuras adecuadas al crecimiento tranquilo no nos hemos encontrado sin colegios con unos atascos impresionantes como puedan tener hoy en el centro de Cuarte pues es otra cosa que ha crecido muchísimo pero en María pues han tenido muchos problemas de colegios de falta de agua muchas cosas que nosotros aquí aportualmente probamos que tiene un crecimiento más tranquilo y más programado no los hemos surgido teníamos otros problemas humanísticos que arrastrábamos de años y décadas anteriores que tuvimos que resolver más de mil y pico que bien así entonces en fin yo ya sé que tengo la culpa de un mundo mundial pero bueno tenemos distancia generada que tenemos y con eso teníamos que jugar luego vino lo que vino pues bueno estamos en tres mil y pico habitantes nos llegamos a cuatro mil pero bueno siendo el centro de los tres municipios y el peso político suyo siendo el único que era el Partido Socialista esperábamos que pudiese conseguir traer para aquí el instituto vemos que no ha sido así pues nada lo lamentábamos mucho en otra ocasión también otros concejales y otros alcaldes pudieron tener aquí también el centro de salud de María y es una oportunidad que también se perdió se perdió por no tener tan solita en PECAETE porque el centro de salud venía aquí venía a CECAETE muchas veces que yo soy concejal venía a CECAETE no sé si está en el centro de desconcejal o no porque no lo puedo recordar pero el terreno venía aquí como aquí no había terrenos y el alentamiento no tenía terrenos para que el centro de salud se hiciese en CECAETE que hoy lo tendríamos en CECAETE y fíjense que ventaja tendríamos se fue a María y hoy lo tenemos en María en medio de tenerlo aquí pero eso otras personas fueron responsables de esa carencia que eso ya no se podrá subsanar en muchos, muchos años pero pensamos que adquirir terrenos para el instituto no es algo malo en los terrenos los terrenos de un posible del segundo instituto de la vía del Huerba aquellos terrenos son de Huerzo en ningún sitio en todo Huerba no hay unos terrenos tan buenos como aquellos pero si los ahí están de momento ahí están si los hubiésemos comprado nos dirías que era un desplifarro que para qué nos metíamos en aquellos seguro yo no te he culpado de nada Angelines absolutamente de nada no te he culpado de nada me ha dicho que me ha dicho que el ayuntamiento costó 6 millones de euros igual hace 7 años posiblemente metí una nota pidiendo información en el ayuntamiento que se me contestase cuando había costado el ayuntamiento yo no lo he sabido Angelines ¿cuánto nos costó esto? desde que se compraron los terrenos hasta que se inaugura el trabajo por la puerta no lo he sabido si lo sabes y me lo quiero decir y te lo agradeceré los espacios básicos que echan en falta en que le dices que le faltaba por el crecimiento desmesinado de Cuarty y María eso es una falta de previsión de Cuarty y de María me imagino que cada vez no te hubiera pasado porque cuando se hacen pisos ahí vienen personas cuando vienen personas hace falta pues eso un suministro de agua adecuado hace falta porque esas familias sobre todo de nuestros municipios que son jóvenes tienen chiquillos hace falta guarderías yo también lamento yo me hago cruces de ver como se daba muchas licencias para hacer viviendas y no se pensaba por ejemplo en algo tan masivo como es un colegio y cuando lo del consultorio médico de María el centro médico de María se iba a venir a cadete pues yo eso ahora me entero lo del consultorio es lo del consultorio por completo lo del consultorio por completo ¿alguna intervención más? ¿se aprueba? ¿sí? ¿no? perdona yo solo quería contestarle a un par de cosas que bueno en el pleno pasado ya se ha hablado de la AMPA lo vuelvo a aceptar me imagino que lo siento lo vuelvo a aceptar hasta el infinito lo del transporte ya el corredor pues estamos peleando estamos batallando con el consorcio no dependemos solo de cadete no se por qué no lo dice dependemos de María también desde el Partido Popular que no quiere colaborar con nosotros para poder llevar adelante la mejora del autobús eso es un convenio que firmó usted con la alcaldesa de Cuarte y el consorcio general de transporte no se es común el convenio que está actualmente está firmado por usted y la alcaldesa de Cuarte por las dos de muerte no la de María perdón de María bueno sabía a lo que me refiero María el hecho es que bueno nosotros seguimos manteniendo el consorcio a ver si logramos mejorar el transporte tampoco depende solo de cadete también de combustible solo del transporte depende también del gobierno de Aragón y no tienen partida presupuestaria para no solo de cadete sino de muchos municipios con lo cual no es que no estemos trabajando en ello estamos trabajando en ello y de lo que depende de nosotros pues incluso ya estamos trabajando en lo que son las marquesinas que se van a poner en la plaza en el Prado de los Quintos y si fuese por nosotros estaría puesta allá pero no depende de nosotros porque depende del alentamiento de Zaragoza y usted lo sabe lo del dispensario de comida que me dice que no sabe quién otorga la comida y cómo se hace si lo sabe la comida se otorga a través de una orden que da directamente la trabajadora social de acuerdo al estudio socioeconómico que le hace a las personas que lo solicitan y de ahí le da una orden a los voluntarios que son dos voluntarios que tenemos en el ayuntamiento que están en regla con su seguro de responsabilidad civil están dando de alta con lo cual no entiendo la duda sinceramente no la entiendo eso está más que publicado y si le digo la pregunta cualquiera se lo puede resolver pero bueno se lo digo yo y lo de la subvención de los mayores nosotros no hemos quitado la subvención de los mayores ni muchísimo menos para el agua nosotros lo que hemos hecho es ordenarlo de una manera de que si una persona así sea jubilado mayor de 65 años pero es multimillonario pues mire está muy bien que sea mayor de 65 años pero si tiene muchísimas propiedades tiene un patrimonio pues no es ético que usted se beneficie de una bonificación del agua simplemente eso eso es lo que se ha hecho no se le ha quitado la bonificación del agua a los mayores de 65 años y lo de la directora de la escuela de participación nacional fue simplemente una plaza que se sacó públicamente yo no tengo la culpa de que en el grupo en las listas electorales en la nuestra de 11 hayamos sido personas con formación universitaria y con un bagaje y un currículum para el cual podamos ayudar a ese sentido en este caso la persona que se presentó pues es una persona que ha trabajado en participación ciudadana con el gobierno de Aragón es profesora de la Universidad de Zaragoza y y fue no solo que fue la única que se presentó sino afortunadamente se presentó ella porque efectivamente tenía la formación y la experiencia como para poder desarrollar una escuela de formación ciudadana de participación ciudadana que realmente valga la pena llevarla adelante y que funcione porque la podía haber organizado yo pero es como si yo que soy ingeniero me pongo a hacer una operación de corazón abierto pues creo que no soy la persona que esté mejor preparada para realizarlo y ya está eso es lo que me haría un tema vamos a pasar pues a la votación ¿se aprobó el presupuesto? no 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 sí 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 queda aprobado el presupuesto por el voto de calidad de autodía porque ha habido un empate el siguiente punto del orden del día expediente de modificación de créditos número 8 del presupuesto municipal del ejercicio de 2016 como afortunadamente hemos tenido más ingresos de los que había previstos en el presupuesto vamos a adoptar unas partidas para cometer una serie de inversiones que creemos que son convenientes para el municipio hay una partida para acondicionar barbacoas tanto las que hay en la zona del polio deportivo como en el parque lineal un importe de 75.000 euros acondicionamiento del parque infantil junto al pabellón 40.000 euros una máquina hidrolimpiadora 4.600 una trituradora de poda 30.000 subvención a la escuela municipal de deportes de cadete 4.100 instalación reportiva reforma del bar y al bar del pabellón se ha dotado de una pequeña cocina de 18.000 euros vamos a realizar una campaña de tarjeta sanitaria que según nos ha pasado presupuesto nos puede estar valorado el coste en los 7.000 euros lo que tratamos es de que hay muchas personas en el municipio que no tienen una tarjeta sanitaria aquí y lo que nos gustaría es que el que vive aquí tenga su médico eso es bastante complicado porque hay zonas que están bueno que apenas las vemos aquí en lo que es el pueblo el consultor maquinaria instalaciones técnicas de utilidad es 5.000 un vestuario para el gimnasio es 50.000 mi inversión en terreno es 80.000 reparación del castillo 9.000 escuela ciudadana estos son suplementos de crédito lo último que os he dicho inversiones en terreno nos teníamos previsto pagar la mitad de esos terrenos de que al lado este año y la mitad del año que viene nos hemos tenido a final de año y vamos a pagar esto de este año reparación del castillo 9.000 se nos ha ido un poco las últimas horas que hemos hecho escuela de ciudadanía 3.000 vestuario sala de carácter 10.000 fiesta septiembre y otro 28.000 instalaciones deportivas 6.000 y terrenos y bienes naturales esto es una transferencia de crédito de disminución por lo que hemos hablado los terrenos del instituto no se van a adquirir y hay una disminución de crédito de 34.300 ¿alguna intervención? sí en las instalaciones deportivas es lo que se va a hacer la máquina en instalaciones técnicas y utilidades hay una partida que pone instalaciones deportivas en la máquina en instalaciones técnicas y utilidades que es lo que se va a comprar o que es lo que se tiene que pagar de 6.000 euros bueno pues ya lo he dicho anteriormente nos parece bien que se hagan que se mejoren los parques que se mejoren las instalaciones deportivas la plataforma del valle era una cosa que se pensaba hace el grano de 2015 vemos que han ejecutado este año nos parece bien nos parece bien la tarjeta sanitaria que es alguna campaña si conseguimos crear más tarjetas sanitarias podremos mejorar el personal sanitario y tener más personal sanitario ojalá que tenga un buen resultado y que así sea y las demás cosas pues también nos parecen bien excepto una que ya se les he dicho antes y que es algo que voy a decir es el suplemento de 28.000 euros para la fiesta de septiembre es que esto es un disparate astronómico lo vuelvo a decir porque es que nos honroja que estemos gastando si antes se gastaba en 105 estemos gastando en 161 se ponen las fiestas un poco 3, 4, 5.000 euros pero que se te vaya una fiesta en 29.000 euros hombre ya sabes cuando las haces que se te han ido del todo ya sabes que yo con las macroactuaciones que han hecho es que tenemos una actuación nos cuesta 7.000 y pico nos cuesta 12.000 y pico y montar la carpa pues nos cuesta 12.000 pues claro eso le van a ir a las fiestas pues claro que sí si es que las patimáticas son muy tozudas de 2 y 2 son 4 y si sumas 12 más 7 y pico más otros 12 pues le dan mucho dinero que luego no le da para hacer las cosas entonces no vamos a aprobar este gasto nos parece bien que se hagan fiestas pero no pensamos que es excesivo el derroche que se realice en las mismas y sin embargo pues podrían más baratar el gasto de las peñas para los chicos va a hacer otras cosas que no supongan tanto ausicio que al ditar mejor a la participación de los vecinos se le dé traer por decir que hemos traído aquí a forma de mi toda mecanica de actuación se nos va a ir el presupuesto en no sé cuánto dinero y pueden apagar los vecinos pues no nos parece y como esa partida no estamos de acuerdo el año pasado decimos que se la pasábamos por el año pasado pero este año ya no se lo vamos a pasar entonces esta multiplicación de créditos aunque nosotros que hoy nos den hasta que queremos que se hagan las vestuarias que falte la sala de cárate que se hagan mejorar el partido de la sala de acobas nosotros también empezamos a mejorar y nuestro programa ya electoral ya figuraba los vestuarios de financiación también lo teníamos en fin hay muchas cosas que es que nosotros llevamos en nuestro programa otras las son suyas y nos parecen también pero con las fiestas no vamos a tragar ya han ampliado la partida bastante o duplicar la ampliación que han tenido pues no no vamos a pasar de 105 a 161 es una volada hagan ustedes y sean ustedes responsables de eso es muy bonito tener dinero pero hay que saber gastar el dinero y no tirarlo simplemente te voy a dar un detalle de las fiestas porque ha dicho subvencionar más a las peñas las casetas de las peñas angelines al ayuntamiento cada caseta le cuestan mil euros a cada peña a cada peña le cobramos 200 de esos 200 al acabar las fiestas si no ha habido ninguna anomalía ninguna cosa a la caseta le devolvemos 100 es decir cada caseta y me parece bien que los chiquillos estén ahí todos recogidos y todos juntos pero cada caseta de esas le cuesta al ayuntamiento 900 euros yo creo que está bastante bien subvencionada creo que está bastante bien vamos a pasar la votación ¿se aprueba? no 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 si 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 como ha habido otra vez empate pues se aprueba por el voto de salida de alcaldía no tenemos más asuntos que tratar nos veremos en el pleno de diciembre gracias por estar aquí en el pleno Gracias.